Un día todas las cosas van a ser reveladas Y lo que en parte veíamos y en parte conocíamos nos va a ser manifestado tal cual es Un día nos daremos cuenta de la profundidad de su salvación Llegará el día donde los hombres al escuchar su voz y al escuchar su nombre simplemente se tiren a tierra Llegará el día en el que nuestras almas no nos distraerán de la voz del Padre Acelera ese tiempo para nosotros Señor Pocas cosas tienen tanta revelancia en nuestras vidas Como lo primero Lo primero viene a ser para nosotros El fundamento El designio de hacia donde se dirigen las cosas Lo consagrado, lo dedicado Lo primero tiene que ver con la idea original Con la dirección hacia donde cursa algo Pocas cosas en nuestra vida tienen tanta importancia como lo primero Cuesta mucho desarraigar lo primero Cuando lo primero estuvo torcido De hecho cuando hay un mal fundamento Los que hacen construcción aseguran que si el fundamento está torcido ya no se puede edificar de forma recta Hay que volver a reedificar, hay que volver a fundar A fundamentar No tiene sentido poner un fundamento roto Partido A un fundamento inestable Vamos a tomar el ejemplo de la parábola de la casa que es edificada sobre la arena Si la casa se edifica sobre la arena Tardo o temprano esa casa va a caer ¿O no Ricardo? Y si yo le pediría a Ricardo Arreglámelo de alguna forma Estoy seguro que lo que va a hacer La casa le va a poner De cimiento le va a poner alguna balsa Como para que flote cuando venga el agua Pero la casa en sí misma ya no tiene sentido ¿Qué hay que hacer? Hay que derribar y volver a edificar Lo mismo es con nuestras vidas El espíritu en el cual fundamos nuestra vida Al estar contaminado O mejor dicho Al estar muerto en nuestros delitos y pecados Ya no tiene forma de corregirse Ese fundamento Necesita ser Cristo Por eso la escritura habla de Cristo como nuestra roca Lo primero La simiente El original De donde parten todas las cosas Lo primero viene a ser muchas veces para nosotros Algo trivial Y siempre dándonos la posibilidad de decir Bueno, más adelante cambiaremos Un ejemplo de esto es La intimidad entre el hombre y la mujer La cual muchas veces se trivializa en la juventud Y se toma como algo sin sentido Esperar hasta el matrimonio te dicen Es algo que no tiene mucha importancia Es una cuestión de religión Es un asunto de ortodoxos Es una palabra del antiguo tiempo No compatibiliza con el tiempo nuevo Lo primero Como si pudieras entregar lo primero a cualquiera Lo que pocos saben Es que las personas que han Entregado lo primero A una causa distorsionada De lo original Cuesta mucho después repararlo De hecho hay que volver a edificar Esa persona que inició su sexualidad Fuera del ámbito del matrimonio Y del ámbito del lugar que Dios estableció Le cuesta mucho dejar de pelear Contra las inmundicias de la sexualidad luego En el tiempo que llevo Como terapeuta y como pastor Es abismal la diferencia Entre alguien que ha tenido Relaciones de intimidad Antes del matrimonio A las personas que casándose Comienzan su actividad sexual Su vida sexual La diferencia es abismal Los conflictos son totalmente diferentes Son conflictos relacionales Más que conflictos de De profundidad Lleva mucho tiempo sanear a una persona Que primero Se consagró A la inmundicia Lo primero Marca el destino de aquello Que tenés en tus manos Lo primero tiene que ver Con el propósito Lo primero tiene que ver Con el futuro Y muchas veces nosotros Le hemos quitado la importancia A todo lo que tiene que ver Con lo primero La famosa primogenitura Este principio es tan importante Que Esaú El hermano de Jacob Desprecia la primogenitura Él la despreció Él la minimizó De tal manera Que decidió Calmar su hambre Con un plato de guisado Tiene que haber cocinado Muy bien Jacob Digo yo Para que pudiera cambiar Toda su herencia espiritual Por un plato de lenteja Y llega a decir Una frase muy Absurda Porque muchas veces Utilizamos el absurdo Para justificar Nuestras conductas Él llega a decir ¿De qué me sirve La primogenitura Si estoy muerto De hambre? Hermano Estás en la casa De tu papá ¿Vas a morirte de hambre Allí adelante de él? ¿Te das cuenta Que lo que estás Fundamentando Para despreciar Aquello que Dios Te ha dado Tiene que ver Con fundamentos Netamente humanos? Entonces ocurren Cosas Y ocurren historias En la escritura Que son muy raras Historias que uno Muchas veces No logra entender Voy a leerles Una historia De la Biblia Esta es la historia De Elías Y una viuda En Zarepta Vino luego a él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zarepta Que significa Fundir Un lugar de fundición Zarepta de Sidón Y mora allí He aquí Yo he dado orden Allí A una mujer viuda Que te sustente Dios le da orden A una mujer viuda Que lo sustente Lo primero que tenemos Acá es una orden De parte de Dios Sobre alguien Pero leamos la historia Entonces se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad Es aquí una mujer viuda Mujer que era Sostenida solo por Dios Que estaba allí recogiendo Todo el mundo dice Elías se aprovechó De una viuda No, Elías fue por orden De Dios Anda porque va a haber Una mujer A la que yo estoy Sosteniendo Que te sostenga Y yendo a ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Y ella respondió Y le dijo Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan Cocido Ella estaba siendo Sincera Solamente un puñado De harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora recogía Dos leños Para entrar Y prepararlos Para mí Para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos Morir Algo no estaba pasando O esta mujer No sabía que Dios La estaba sosteniendo O Dios no se lo había Comunicado O ella no le creía a Dios Alguno me dirá ¿Será que Dios No se lo haya comunicado? Dudo mucho de eso Porque Dios habló con ella Pero esta viuda Escuche Esta viuda Estaba viviendo Conforme a su fe Estaba en la miseria Porque ella estaba Convencida Que iba a morir Pero Dios Estaba declarando Que la iba a sostener Elías le dijo No tengas temor No temas La escasez No temas Ve Haz como has dicho Pero hazme A mí primero A ver Elías Un hombre poderoso De Dios Que había derramado Fuego del cielo Había consumido Baales Había hecho Un montón de historias Era muy temido Por la gente Nadie quería meterse Con elías Cuando estaba De mal humor Orado Y descendía Fuego del cielo Y se comía Todo lo que estaban En contra de él Realmente nadie Se quería meter Con elías Entonces él tenía Una palabra De mucha autoridad Sobre la gente Pero él le dice Algo que rompe El parámetro De un hombre de Dios Él le dice A mí primero Traeme a mí primero ¿Me van siguiendo Hasta acá? La historia de Elías Manifiesta La voz de un hombre De Dios Que llega a un lugar Y que quiere poner De en orden Las cosas Primero yo Le dice Ahora Él no se presenta Como sí mismo Él se presenta Como alguien Que viene de parte De Dios Porque Dios Le había dicho A la mujer Que iba a enviar Elías No era que Elías Estaba pasando por ahí A comerle la comida A la viuda Esto para muchas personas Ha sido muy mal interpretado Y muchos otros Lo han abusado En primer lugar He encontrado Mucha apostolitis Por ahí dando vueltas Haciéndole creer A la gente Que primero Le tienen que traer Al pastor Y esto tiene algo De verdad Pero también Tiene mucho de abuso Y tenemos que reconocer Como pastores Que muchas veces Hemos abusado De las personas Espero no haberlo Hecho personalmente Pero si lo he hecho También pido Perdón por esto Ahora No puedo dejar De pensar Que muchos De mis conciervos Incluso llamándose Apóstoles Se han abusado De ciertos pasajes Para poder calmar Su falta de fe Porque en el fondo Hay una falta de fe Por parte de los hombres Que están Manipulando a la gente A traer Pero la historia Tiene sustancia De verdad De verdad Más allá Más allá de todo Lo que se pueda Encontrar Como distorsión La historia Tiene una sustancia Que hace referencia A lo que muchas veces Nosotros dejamos De tomar en cuenta Elías estaba poniendo Orden En la economía Algo diferente Lo que pasa Que a veces Nosotros creemos Que este tipo De muerte Del que Dios Nos habla Muchas veces Tiene que ver Con una especie De muerte anímica O de muerte Motivacional O de muerte Relacional Dejo de juntarme Con los amigos Que me gustaba Y ahora empiezo A ir a la iglesia Y me vuelvo Un sacerdotito Pero no El Señor Va a empezar a tocar Todas aquellas cosas En las que tenés Depositada seguridad Todos aquellos diseños Que has construido Para poder cuidarte Protegerte Sin la necesidad De orar ¿Sabes por qué Mucha gente no? Hora todos los días Porque no cree Que Dios fuera A traer la provisión Día a día Ahora no faltan Un solo día Al trabajo Y ni una sola vez Llegan tarde Porque necesitan El premio Que les ofrecen Esas personas Creen que realmente Lo que proveen A su casa Son sus empleos O sus proyectos O sus negocios O sus familias O sus empresas Ahora si Dios Te dijera El día que no orares Ese día morirás Yo te puedo garantizar Que todos acá Serían los primeros En intercesión La realidad Es que no necesariamente Creemos con todo Nuestro corazón Lo que decimos Creer con nuestra mente Ese fue el pecado De Saúl Entonces la gente dice ¿Por qué no me provees Señor? ¿Cómo puedo proveerte Si no estás confiando En mí? Pero acá están Mis diezmos Mis ofrendas Mis primicias Pero tu corazón Está lejos de mí Lo haces religiosamente Por temor A lo que te puedan Llegar a decir Los demás O a temor A lo que puedan Llegar a pensar De vos Me preocupa Cuando alguien pasa A dar una ofrenda Porque todos los demás Pasan Eso es peligroso Porque estás tirando plata O sea si tu corazón Está vacío Al momento de dar Tu ofrenda Y no es un corazón gozoso No te ofenda Pero estás perdiendo tiempo Y estás perdiendo plata Bueno no perdés plata Estás bondadosamente Colaborando De forma humana Con lo que estamos haciendo Pero si vos querés Que tu ofrenda Tu primicia Tu diezmo Se ha presentado Delante del cielo Tiene que ser Con un corazón de edad Y va entendiendo Espiritualmente Lo que está ocurriendo O sea esto es real Esto es de verdad No se te juzga por Por equivocarte Se te juzga por no creer Porque decidís No creer en tu corazón Esta viuda Se encuentra con un gran dilema Porque no es ella sola Es su hijo también Esta viuda Tiene que tomar la decisión Si le quita el sustento De la boca de su hijo Y se lo da Al profeta de Dios ¿Cuántas veces Por nuestros hijos Tomamos decisiones en temor? ¿Cuántas veces Por nuestros hijos Creemos que nosotros Los vamos a salvar Y los vamos a proteger Por sobre lo que Dios pueda hacer con ellos Y yo no estoy diciendo Que la gente No le cree a Dios La gente no cree Los diseños de Dios Yo sé que Muchos acá creen en Dios Pero muchos dudan De si yo estoy hablando De parte de Dios Y eso es justo Porque soy un hombre El tema es que No entienden Que Dios No va a juzgar Si te equivocas O no te equivocas Dios va a juzgar tu fe Eso es lo que le ha pasado A muchas congregaciones Ah no estoy de acuerdo Con el pastor Me voy de la iglesia Eso tiene que ver Con ver al hombre Dios no va a juzgar Porque te vayas De una congregación Dios te va a juzgar Por no haber creído Que la autoridad No viene por un hombre Si no viene por la unción De Dios en la vida De un hombre Son dos cosas diferentes Y si no Preguntale a David ¿Por qué Dios lo bendijo? Aún cuando Esaú Lo quería matar David no se fue de su lado Es más Se escondió Y volvía a él Estoy tratando De que puedas comprender La profundidad De los diseños de Dios Los diseños de Dios Es decir Aquello por lo cual Dios va a manifestarse Y va a operar Va a actuar Lo primero para Dios Tiene que ver Con la fundación De todas las cosas Esto lo manifiesta Continuamente La escritura Y yo lo voy a volver A expresar Pero quiero terminar La historia Elías le dijo No tengas temor Si no ve y haz Hazme a mí primero De ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás para ti Y para tu hijo Después Después Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y después El segundo mandamiento Amarás a tu prójimo Como a ti El primero Es amarás al Señor Tu Dios Por sobre todas las cosas Primero yo Alguien podría decir De forma coherente Pero que tipo de Dios Egoíste es este No, no entienden Entonces Están midiendo a Dios Conforme a los pensamientos Del hombre No se trata De una posición egoísta De Dios Se trata de una cuestión De orden A ver, te lo voy a explicar Vieron cuando vamos Si alguna vez viajó en avión Se dará cuenta De que En las primeras manifestaciones De seguridad Viene la zafata Lo repiten 20 mil veces Y todos dicen siempre lo mismo Y puede pasar Y viene esto Y viene aquello Y siquiera En el momento En el momento ocasional Que pudieran llegar a caer Mascarillas Si bajara la presión En la atmósfera O en la cabina Caerán mascarillas Alrededor de usted Y te muestran La mascarilla de acá Le sugerimos O sea, no Le sugerimos no Le pedimos Que se ponga primero Usted la mascarilla Y luego el pequeño Y uno dirá Que egoísta No es egoísta Es una cuestión obvia Si vos le ponés primero Al chico Te desmayá El chico se queda solo O sea Ponete la voz primero Para poder socorrer a él El señor te dice Venid a mí Ah, que egoísta No, no es por eso Es que si no venís a mí Te morís Te diseñé Para vivir dependiendo de mí Me tenés que amar primero Para que yo pueda estar con vos Y que puedas vivir Te quiero salvar Entonces de repente Le digo un día a mi hijo Me voy al shopping Y le digo Hijo, no te separes De al lado mío Si mi hijo no entiende De lo que le estoy hablando Y dirá Que vanidoso Que es mi papá Que altivo Que es mi papá Quiere que esté todo el tiempo Al lado de él No Si te alejas No te puedo cuidar hijo Quedate cerca mío Voy a probar una comida Primero la pruebo yo ¿Por qué? Porque si yo veo Que la comida es mala No te la voy a dar La gente piensa Que es una cuestión De gusto de parte de Dios No solamente se lo merece Pero él no lo hace Por merecimiento ¿Acaso no entregó Su propio hijo Y con él todas las cosas? ¿Ustedes piensan Que aquel Que no es catimonia Su propio hijo Para darnos salvación Tiene en su corazón El pensamiento Ay primero yo Y después ustedes Porque si no No funcionamos Ese es el corazón Corrompido del hombre El hombre mira Desde el egoísmo Y piensa que Dios Está mirando desde el egoísmo No El principio De la primogenitura En Cristo y en Dios Tiene que ver Con la salud Con la salvación Con lo primero Con él mismo Todo lo que Él primero No reciba Está fuera de diseño ¿Cómo cambia el asunto? ¿No? Cuando miramos a Dios Desde esta perspectiva De cuidado Entonces dejamos de pensar Y alguno me dirá Con muy buen criterio Pastor Estamos celebrando primicia Pero las primicias Son del antiguo pacto Eso está muy en discusión Lo podemos discutir Si quieren Y podemos hablar De que la palabra perpetua Hace referencia Para este tiempo también Y que son fiestas perpetuas Y que Cristo no vino A abolir las fiestas Él vino a cumplirlas Pero aún Si pudiéramos llegar A conceder La posibilidad De que esto Tenía que ver Con el antiguo pacto Y no con el nuevo Cosa que yo no comparto Pero puedo aceptar Que alguno lo entienda De esta manera Con todo eso No me puede computar Como pecado Ni me puede computar Como falta De fe Si yo aún En el día de hoy Quiero manifestar Esa primicia Delante de Dios ¿Se entiende la diferencia? Yo no amo a Dios Por obligación Lo amo Por un corazón sincero El pecado ya dejó De ser un problema Entre Dios y nosotros Porque Cristo Jesús Se llevó todas nuestras cargas Ahora elijo No pecar por voluntad propia Ya no soy esclavo Del temor Ya no soy esclavo Ahora soy hijo Y escojo obedecer Por amor Por eso las personas Que todavía están En una primera etapa ¿Qué es la primera etapa? Esa fase donde todavía Están midiendo a Dios Probablemente este no sea Un tiempo para vos Pero aquellos que hace tiempo Conocemos al Señor Y hemos degustado De su benignidad Y hemos degustado De su fidelidad Sobre nosotros Si sos de aquellas personas Que se despierta Por la mañana Y puede reconocer Que la mano de Dios Está en su vida No podés negar Los designios espirituales Que Él estableció Desde antes de la fundación Del mundo Hasta este día No tengas temor Le dice Elías Y le dice Me traerás esa Esa torta cocida Debajo de la ceniza Y tráemela después Harás para ti Para tu hijo Porque Jehová Dios De Israel Ha dicho así La harina de la tinaja No escaseará ¿Quién es la tinaja? ¿Quién es la tinaja? ¿Cuál es la fuente de vida? ¿Qué era una tinaja? ¿Quién es la fuente de vida? La harina de la tinaja No escaseará No está sacando harina De una tinaja de hombres Ella estaba sacando harina De la provisión de Dios Dios había dicho En el primer pasaje Yo le estoy proveyendo La tinaja La tinaja estaba conectada A una provisión Del reino de los cielos O sea Si en el espíritu Pudieras ver Sobre esa tinaja Iba a ver de continuo Un ángel derramando Ella en lo natural Veía una tinaja Un cántaro simple Y sacaba de ese lugar Y Dios le dice No va a escasear La harina de la tinaja Porque yo estoy proveyendo Por eso tenía que ver Con una fe Que tuviera la viuda O sea Primero vos Señor ¿Se dieron cuenta Que la actitud de un niño Siempre tiene que ver Con tomar para ellos? Cuando te pide algo ¿Tu papá te molesta? Depende que sea Muy bien Estás madurando Estás entre niño y adulto Está bien Está bien Pero es sincero Hay cosas que Depende que sea Y así somos con Dios Señor toma todo Dame tu dinero también Ah, 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 ah Ah, ¿por qué mi dinero? ¿Qué sé yo Lo que están haciendo La plata ahí? Viste que siempre tenemos Esos fundamentos Esos fundamentos humanos Sí Esos razonamientos humanos Se nos pide dar Dale al pobre Dale a la viuda Dale al huérfano Y yo qué sé Lo que va a hacer con la plata Si esa persona tiene dinero Ah, mire esa viuda Tiene un montón de plata ¿Qué le voy a dar plata? A vos no se te cuestiona eso Se te computa tu fe No tu razonamiento ¿De verdad querés discutir con Dios? ¿De verdad creés que discutiendo Leen los principios espirituales Vas a terminar ganándole a Dios? Cuando vos das No beneficias al otro Te beneficias vos Pero eso es un principio espiritual Ahora Estoy tratando de poder Consolidar La administración de la primogenitura De lo primero Así ha dicho el Señor Dios de Israel La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover Sobre la faz de la tierra Yo te voy a llevar Sobre las alas del viento Dice el Señor En la tierra En la tierra no van a entender Va a subir el dólar Va a aumentar la inflación Los bancos no van a dar crédito Tu sueldo va a escasear Pero la harina en la tinaja No escaseará Ni el aceite en la vasija Va a disminuir Hasta el día en el que Jehová Tu Dios haga llover Sobre toda la nación Hasta el día en el que Lo natural comience a manifestar Que todas las naciones van Pero a vos Te voy a llevar Por sobre las alas del viento Ahora No reciba un amén motivacional No te estoy dando Una palabra motivacional Es una exhortación A que podamos creer No hablo de esta forma Para que pasen contentos Y digan y griten Estoy explicando La razón por la cual Tenemos que dejar De tener miedo Nadie nos asegura Que una línea política Fue a sacar al país adelante Lo único Que a nosotros Nos saca adelante Es creer en que Dios Es nuestra provisión Y Él nos sostiene No importa Cual sea el lineamiento Político que se levante Entonces ella fue E hizo como Le dijo Elías Y comió él Y ella Y su casa Muchos días Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Por Elías ¿Qué fue lo que hizo Esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Ella creyó En lo primero No era una acción Solo de obediencia Yo te creo Señor Dios no pediría nada Que Él mismo no haría Porque Él dijo Bien, perfecto No pueden cruzar ustedes Yo voy a morir Yo voy a confrontar la muerte Yo voy a ser el primero De todos ustedes En resucitar Yo voy a ser Su primicia Y el Señor Entregó Su primogénito Para que Él sea El primero Entre muchos hermanos Para que podamos decir Uno lo hizo El otro día me decía Nico Pero que chiste Jesús ya sabía Que Él era Dios Y cuando vino a la tierra Sabía que iba a morir Y que iba a resucitar Y que le iba a ir bien No mi amor Jesús tuvo que aprender Todas estas cosas Como estás aprendiendo vos Él tuvo que aprender A confiar En que Dios Era su Padre Él tuvo Porque Él era 100% humano Lleno del Espíritu Santo Pero no se crea Que Jesús era un Super Avenger Que estaba Con superpoderes Metido adentro Como una Capitana Marvel O como un Superman O como cuestión No, no había nada De esto en Él Lo que había en Él Era una sola sustancia Que lo hacía diferente Fe Él creyó Por eso fue el primero De entre muchos hermanos Por la fe De Cristo Nosotros hemos vencido La muerte No por la fe En que Él venció La muerte No, no, no Su fe Nos jaló De nuestro esposo De esclavitud Él fue el primero Él fue el primero Que creyó Él fue el primero Que tuvo fe Él fue el primero Que obedeció Él fue el primero Que cumplió la Escritura Él fue el primero Que entregó su vida Él fue el primero Que decidió morir En la cruz Por cada uno de nosotros Él fue el primero En resucitar Él fue el primero En ser glorificado Él fue el primero En edificar la tierra Él fue el primero En presentarse En el tabernáculo Él fue el primero En todas las cosas Y sobre esta piedra Él edifica su casa Casa que está construida con piedra viva Piedra viva Piedra que tiene una función La de edificar la casa de Dios Sos piedra viva en el tabernáculo del Dios viviente Ha sido sembrado en una fundación que es Cristo Esa es la roca Por eso celebramos primicia Por eso celebramos Pascua Qué hermosa fiesta las Pascuas ¿Se dan cuenta que celebramos lo que nos dice la Tierra? Día del Maestro ¡Ay! ¡Feliz día del Maestro! ¡Feliz día del Maestro! Regalito por el Maestro Día del Quinesiólogo ¡Ay! ¡Feliz día del Quinesiólogo! Día del Médico ¡Ay! Día del Médico ¡Día del Pastor! ¡Día del Pastor! ¡Feliz día del Pastor! Che, nadie me saluda por el Día del Pastor No me salude porque no tiene ni ton ni son El cumpleaños ¿Se dan cuenta la cantidad de celebraciones que tenemos en el año? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué día de esto? Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño Día del Hombre, Día de la Mujer Día de, Día de, Día de, Día de Y todos nosotros corriendo Y posteamos en el Facebook Posteamos en las cosas Posteamos Y con decimos Y la Pascua ya fue cumplida Y la Fiesta de los Panes Ya fue cumplida No tengo ninguna obligación A celebrar eso Eso es de los fariseos Eso no tiene nada que ver con este tiempo ¡Ah! Me alegro Me alegro Porque el Día del Otorrino Del Otorrino Laringólogo Sí existe Fue creada en los cielos Ese día Tenemos cada día Y los cielos se abren Dice la Escritura Que los cielos manifiestan Y cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia Sus maravillas Qué lindo es cuando estamos conectados A esa creación ¿Disfrutás del atardecer? ¡Ey! ¿Disfrutás del atardecer? Esa Pascua Del fin de semana pasado Día más Día menos Algunos dicen que fue el día anterior Otros dicen que fue el día posterior Porque El calendario hebreo Se sostiene por el calendario lunar Que difiere mucho del calendario solar Que tenemos nosotros Entonces la Pascua va a ir cayendo En diferentes épocas De nuestro calendario solar No es que siempre caen en la misma fecha Y bueno Y están los hebreos ortodoxos Que toman determinada hora de inicio Y están los hebreos Los judíos más modernos Que toman una hora más comercial Entonces todo eso difiere Y algunos Se va corriendo Se va corriendo Se va corriendo Y algunos arrancan un día antes Otros arrancan un día después Uno o dos días antes La realidad Es que Dios Tiene cielos abiertos En este periodo De hecho Para la escritura El periodo del inicio De la cosecha Es este En el norte Es este El periodo del inicio De la cosecha Por eso Se les computaba El inicio del año Había dos cosechas Cosecha de cebada Cosecha de trigo Y ellos presentaban Una vez al año En función de que Habían sido libres De la esclavitud Y que había sido quitado De ellos Toda levadura del pueblo Presentaban gozosos Los primeros frutos De la cosecha de cebada A eso se les llamaba La fiesta De las primicias ¿Qué celebraban? Celebraban el traer Delante de Dios El incremento ¿Para qué? Para que pudiera mantenerse El sistema sacerdotal Para que pudiera mantenerse Ese sistema sacerdotal Es decir Ellos presentaban Entonces Los sacerdotes Tomaban de esto Y lograban Que pudiera funcionar La presentación De sacrificios La presentación De 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 la limpieza De la gente El mantener alineado Porque Levi Tenía que mantenerse Delante del pueblo Como la imagen de Cristo Delante de Dios Entonces Cuando Cristo Viene a la tierra Muere y resucita Las personas piensan De muy buena coherencia Ya no necesitamos Un sacerdote hombre Si este fuera el concepto No tendríamos que tener Ni pastores Ni apóstoles Ni profetas Ni nada No se abolió Estas leyes De hecho Son celebraciones perpetuas Las celebrarás Por las generaciones Hay un montón de pasajes Después los voy a leer Si me da el tiempo Pero yo no quiero Cargar teológicamente Este asunto Quiero impartir una visión Entonces cuando la gente Venía y presentaba Delante de Dios Sus primicias Literalmente le estaba Diciendo a Dios Quiero edificar este año Quiero edificar este año Sobre la roca Tomá Te lo entrego Dejame edificar sobre eso El Señor tomaba La primicia Y sobre eso Comenzaba a edificar Es decir Ahora te haces parte De mí Yo quiero explicarte algo Los diezmos Le pertenecen al Señor No son tuyos Si no presentas tus diezmos Estás robando Punto Según lo que dice la escritura ¿Si? ¿Querés tomar el Nuevo Testamento? No hay ningún problema Presenta todo No presentes tus diezmos Presenta la totalidad De tus bienes Porque eso es lo que dice Hebreo Hechos capítulo 2 ¿Si? Entonces No es un capítulo a trabajar Pero eso le pertenece a Dios No es algo tuyo Viste que hay gente Que de repente No es que no pude darlo Es que es como si de repente Me dijeras Somos socios Te lleva el 50 y el 50 Estás administrando el dinero Y de repente te quedas Con mi 50% Porque decías Que no me alcanzaba el dinero Este mes Pero te estás quedando Con mi plata Bueno Eso es diezmo ¿Si? Pero primicia no Primicia es tuyo Primicia no No es del Señor O sea Es tu decisión Es tu decisión consagrarlo Es tu decisión consagrarlo Eso es primicia Cuando lo presentas Delante de Dios Y ese es el pedido Que Dios te hace Confía en mi Dámelo primero Es tuyo Pero el te está Te está diciendo Que se lo presentes El va a edificar Sobre lo que vos Estás presentando Entonces Es como si de repente Vos le dieras la mano Y Dios al tocarte la mano Cuando te recibe No porque le dieras un dinero Sino Es como decir Señor te doy una parte De mi cuerpo Usá mi cuerpo Usá mis bienes Usá lo primero Esto es lo primero Hay mucho más Yo necesito que tomes esto Cuando Él toma esto Que es tuyo Al tomarlo Todo lo que cae En manos de Dios Cae en bendición Al tomarlo Automáticamente Comienza a edificarse Sobre vos Eso es primicia Ahora Esperá Porque esto no es Un acto de magia Esto no es un acto de Toma mi dinero Lo pongo y voy a prosperar No Señor No funciona así Eso es fetichismo Y también es otro pecado En el cual la iglesia Ha caído Sin entendimiento Y sin coherencia Sin razonamiento Se vuelven personas Dogmáticas Es decir Les dicen que hay que poner Ponen Les dicen que hay que poner No ponen Dice la palabra Que vuestro culto Debe ser racional Con entendimiento Que es agradable Delante de Dios Ahora Si vos presentas primicias Presentas diezmos Presentas ofrendas Sin confiar Sin creer Sin estar plenamente seguro De lo que está pasando Lo que está ocurriendo En ese momento Es un acto de vacío Es un acto vano No tiene sustancia Porque no tiene fe Y ese fue el pecado De algunas personas Y quiero mencionarlos La primera vez Que el pueblo de Israel Cruza El Jordán Luego lo cruzaría Muchas veces más Pero la primera vez Que lo cruzan Ellos llegan hasta La región De la tierra prometida Y se encuentran Con una ciudad Una ciudad llamada Jericó ¿Recuerdan la historia? ¿Quién peleó Esa batalla? ¿Quién peleó La batalla de Jericó? El Señor El Señor peleó Jericó No fue así después Ellos tuvieron que pelear El Señor les daba la victoria Pero ellos tuvieron que pelear Pero en Jericó no Jericó Ellos solamente declararon Las victorias del Señor Dieron siete vueltas Soplaron trompetas Y las murallas cayeron Y solamente cada uno Fue hacia adelante Con la espada Y dice que los mismos Ellos mismos Se mataron entre ellos Por la desesperación Y el pueblo solamente avanzó El Señor había pedido algo En relación a Jericó La primera ciudad La primera ciudad De la nueva tierra Jericó significa Ciudad de la luna La primera guerra Que Dios hace Con el sistema De la reina del cielo Él te dice Yo voy a pelear Con la reina del cielo No te encargues vos De la reina del cielo La reina del cielo Es una entidad espiritual Es un sistema Que gobierna Sobre la salud Y la economía de la gente Cuando alguien Pasó mucho tiempo Metido en la iglesia católica Y estuvo adorando A la virgen Más allá de la iglesia católica Se mantuvo mucho tiempo Adorando a una virgen Esta virgen Es la manifestación De la reina del cielo De hecho Ustedes pueden ver Abajo la media luna Arriba la media luna El sol detrás Bueno toda una historia No quiero dar una charla Sobre esto Pero cuando uno quiere Salirse de este sistema Lo primero que ataca Es el sistema De enfermedad y pobreza De hecho Si somos totalmente coherentes En Latinoamérica O sea La gran diferencia De los países ricos De los países pobres Es el catolicismo O sea Si ustedes prestan atención Los países con predominio católico Son de tendencia pobre España incluso Es el país más pobre De toda Europa Porque hay un sistema Económico espiritual Que gobierna Sobre las naciones No hay un país De gran predominio católico Que esté bien posicionado Económicamente Estoy hablando Puede haber Supongamos Irlanda Puede haber fases Puede haber algunos Pero en relación A la mayoría Y tiene todo que ver Con un sistema espiritual El señor pelea Contra el sistema de Jerico Él va primero Él cruza Y él pelea Los ejércitos de Dios Descienden y pelean Pero él le dice algo El pueblo Le dice De esta primera batalla No toques nada De esta primera batalla Quiero quedarme con todo el botín Quiero que sea consagrado Todo el botín No quedará nada Para tu gente Quedará todo Para la edificación Del sistema De lo que yo estoy haciendo De la edificación Del reino De la edificación De lo que viene Quiero lo primero Para poder edificar Sobre lo que viene Porque quiero tomarlo Esto ha sido inmundo El dinero que vos recibís Diariamente Es un dinero inmundo A vos te compra pan Alguna persona Que seguramente No pertenece al señor Su dinero Que vaya a saber Donde lo consiguió Entra a tu alfolí Entra a tu casa personal Vos le das un poco de pan Y te quedas con su dinero Eso es un dinero inmundo Un dinero del mundo Cuando vos lo conectas Al reino de los cielos Ese dinero que estaba inmundo Pasa a ser santificado Porque vos ya no es tuyo Se lo presentaste al señor Eso opera en el diezmo Eso opera en la ofrenda Eso opera en la primicia Cuando nosotros estamos buscando La forma de evitar Impuestos Ofrendas Lo que estamos haciendo Es contaminar nuestro dinero Contaminar nuestra provisión El señor le dice a Israel No toques Lo de Jericó No lo toques Déjamelo todo a mi Quiero lo primero Esta era la primicia El pueblo quiso custodiar esto Quiso hacerlo Pero hay un hombre en el pueblo Llamado Acán Que roba un lingote Perdón Roba un manto babilónico Y lo esconde debajo De su carpa De su tienda El pueblo quiere ir Y volver a tomar Otra nación Perdón Otra ciudad Quiere volver a tomar Otra ciudad Y Dios no le da la victoria ¿Por qué? Porque no me diste lo primero O sea Ahora estás peleando En tu propia fuerza Te liquidaron Porque estabas sin fuerzas Ya no soy yo El que está peleando por vos Ya no soy yo El que está tomando Tu economía No soy yo El que está tomando Tu provisión Por eso En la salud Pasa lo mismo Cuando una persona Se levanta a la mañana Y lo primero que hace Es intentar resolver Conflictos emocionales Conflictos económicos Y no dedicás Lo primero del día Al Señor Tu cuerpo Con el trayecto del día Se va a enfermar rápidamente Lo primero Quiere el Señor La primera oración De la mañana La primera mirada La primera consagración La primera semana De tu hijo Cuando lo presentás Y le decimos al Señor Consagramos nuestro hijo De pequeño La primera intimidad Con tu esposa Con tu esposo El primer momento Él quiere edificar Él quiere tomar El fundamento Lo primero Y sobre él Edificar Eso es lo que él quiere Pero Esaú No entendió Lo que era La primogenitura La menospreció La despreció La ninguneó Dijeron los argentinos Es por eso Que nosotros Muchas veces No hemos podido Desarrollarnos Y no estoy hablando De lo económico Lo económico Es la manifestación Final de una vida De salud Y de una vida De sanidad La primera fase De salud De una persona No debiera ser Lo económico Si yo veo Que una persona Está bien Económicamente Pero su corazón Está dolido Lastimado Tarde o temprano Va a saltar a luz Esto Nunca busques La economía En primer lugar Busca la estabilidad En el espíritu En primer lugar Tarde o temprano Esto se va a volver En tu contra Créanme Ser pobre Es fácil Buscar a Dios Ser rico Es muy difícil Buscar a Dios Cuanto más Tiene el hombre Más se autoasegura ¿Cómo venimos? ¿Bien? No quiero tocar Todos los versos Que dice en la escritura Acerca de primicias Proverbios 3.9 Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos A ver Tengo muchos Distribuidos Por varios lados Número 18 Número 18-13 Y como la espaldilla Derecha Será tuya Todas las ofrendas Elevadas De las cosas santas Que los hijos De Israel Ofrecieren a Jehová Que les he dado Bueno, se las ofrece El sacerdote Proverbios 3.9 y 10 Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Serán llenos Tus graneros Con abundancia Tus lagares Rebozarán de mosto Y vino nuevo No quiero entrar En esto No quiero entrar En tratar De fundamentar Lo que quiero Es poder Transmitirte Por qué muchas veces Nosotros Nos hemos perdido De recibir De parte de Dios Y quiero enseñarles Que es traer primicias Delante de Dios Es traer lo primero De tu vida O sea, vos vas a presentar Hoy probablemente Algo que haya separado Para el Señor Gloria a Dios Pero la pregunta es ¿Estás dándole Lo primero del día? ¿Estás dándole Un día a la semana? He decidido Comenzar a practicar El reposo No como una cuestión religiosa Sino como una cuestión De derecho Tengo derecho A entrar en el reposo Soy hijo Así que el reposo Lo voy a empezar A celebrar De una forma Bien simple Ese día No voy a solucionar Nada No voy a utilizar Mi cabeza Para traer Ninguna solución De provisión No voy a resolver Conflictos de la iglesia Ni conflictos personales Solamente voy a disfrutar El día Voy a vivir el día En la provisión De Dios Nada más ¿Cuántos quieren hacer esto? Se va a dar cuenta Cómo su salud Va a comenzar a cambiar Vas a dar Vas a dar tu primicia Vas a dar tu primicia De tu tiempo Vas a dar tu primicia De tus hijos Hay veces que por ahí Las personas no saben Lo que hacen Y fíjense Yo a veces noto Que hay como una especie De manipulación Es decir Tengo que presentar Algo delante de Dios Voy a presentar a mis hijos Como primicia Y lo presentan Lo que no saben Es que ellos Están desprendiendo Del derecho De reclamarle a Dios Por sus hijos Entonces me encuentro Con padres Que no saben Por qué de repente Envían a sus hijos A las misiones Y dicen Señor ¿Por qué me lo sacás? Pero vos me lo entregaste Un día O de repente Viene alguien Y te dice Yo quiero presentar Adelante de Dios Mi carrera Perfecto Gloria a Dios De acá en adelante No vas a trabajar Para vos Vas a trabajar Todo lo que ingrese De tu carrera Va a venir Para el servicio Del Señor Estás entregando tu carrera O sea que todo lo que Necesitemos de tu carrera Lo vamos a poder utilizar Para el servicio Al crecimiento de Dios Eso es lo que estás haciendo Un día como hoy Entonces a veces La gente no sabe Lo que hace Presentar delante de Dios No es Te quiero mostrar Que esto es muy bonito Y quiero que vos lo uses Cuando vos quieras Claro Que vos me lo digas a mí No que se lo digas a otro No, no Lo que estamos presentando En este momento Es para el uso exclusivo Del reino de los cielos Es para el crecimiento De lo que Él está haciendo ¿Usted me va siguiendo con esto? Tu tiempo Insisto La gente no cree Que Dios Fuera a quitarle La provisión del día Si no ora Así que Se pasa mucho tiempo Sin orar Y como de paso cree Que puede ayudarlo a Dios Y ganarse unos pesos extras Y puede empezar pensando A las seis de la mañana En algún problema personal Que tiene Es más Hace horas extras Y a veces se pasa Toda la noche Pensando cómo resolver cosas Resultado Angustia Astritis Alteraciones físicas Esto es algo muy vigente En todos Incluso en mí Es algo Es algo que continuamente Necesitamos despojarnos De esta levadura Por eso es que Cuando el Señor dice Una vez al año Van a traer las primicias El Señor te está diciendo Yo quiero edificar Sobre el fundamento Que ustedes me traigan Sobre eso quiero edificar Hay personas que de repente Se acercan y me dicen Yo hago alfajores ¿Puedo llevar alfajores? Déjame aclararte algo La palabra dice Traerás el fruto El fruto no son los alfajores El fruto es la venta del alfajor El alfajor Es El producto Por el medio del cual Vos tenés un trabajo Ahora si tu función Sea solamente eso Y solamente vivís del alfajor Perfecto Pero el fruto es el tema ¿Por qué lo planteo? Para que puedan tener orden En las cosas que quieren hacer No hay ningún problema Traer el fruto de un alfajor Traer el fruto de una naranja Antiguamente las personas Traían un cabrito O traían una espiga de trigo Porque era lo que se truequeaba O sea no había dinero No había una moneda Había sal Había trigo Había corderos Y cada cosa ¿Se entiende? Es el fruto Aquello que nos sostiene Ahora esto No hay ningún problema Si las personas Se han organizado Y han traído Su alfajorcito Su manzana O parte de la huerta Gloria a Dios Si esto es lo que te sostiene Gloria a Dios Solo quiero que puedas entender Que sobre aquello Que vos presentas El Señor va a edificar Porque eso es primero Esa es la primicia Sobre lo que presentes Va a edificar el Señor Porque es lo que estás presentando ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa fue Cristo Nuestra primicia Sobre Él edificó Dios Luz a la iglesia En el entendimiento De los diseños espirituales Luz a la iglesia En el diseñimiento De todo lo que Dios Quiera sobre nosotros En el nombre de Jesús Podríamos hablar De muchas cosas En este día Pero No quiero Volver esto Una enseñanza Quiero que esto Se vuelva Una verdadera celebración Yo quiero animar A las personas A que presenten Delante de Dios Su corazón En esta hora Que primero Pesen en su corazón Yo sé que muchos Han traído primicias Y han traído Un monto de dinero Que ellos entienden Que ese es el día de trabajo Es un mes de trabajo Es un pedacito del trabajo Eso, sobre eso Quiero que edifique Dios Gloria a Dios Pero primero Quiero que examinemos Nuestro corazón Necesitamos examinar Nuestro corazón Que no se corte La ministración Necesitamos examinar Nuestro corazón Sobre Desde dónde vamos A ministrar a Dios Esto En el día de hoy También vamos a Comisionar Nuestra primicia Del año A las misiones Se podría decir A las naciones Misiones Naciones A las naciones Vamos a Comisionar Nuestra primicia Vamos a presentar Delante de Dios Una familia Sobre la cual Queremos Que el Señor Edifique Ya se van a dar cuenta Lo difícil Que es para esta casa Presentar esa primicia Delante de Dios Pero estamos gozosos De poder hacerlo Así que nos tomamos Este tiempo De poder meditar En nuestro corazón Desde dónde Yo creo Creo En la primogenitura De Cristo En mi vida Creo en el fundamento De Él Sobre mí Esta posibilidad De manifestación No quiero volver Esto un acto religioso Pero a veces La teología Es la levadura De la fe A veces La teología Es la levadura De la fe Si supieras Que la fe No necesita teología Hasta la palabra Ni siquiera es bíblica Viste que la gente Te dice Nada que no esté En la Biblia Todo lo que no está En la Biblia Es anatema Bueno Esa frase No está en la Biblia Punto número uno Así que esa frase Podría ser considerada Anatema Según su propio juicio La palabra teología No está en la Biblia Y muchas otras cosas Que vos querés saber No están en las escrituras ¿En dónde está? En la revelación De lo que Dios nos muestra No necesitamos una teología Necesitamos revelación Del Espíritu Santo Por supuesto Que las escrituras Son como esas Esos carriles Que no nos permiten Desviarnos Eso está claro No te salgas De este carril Pero nunca le permitas A una palabra Interpretada por hombres No estoy hablando De que la Biblia lo sea Estoy hablando De esos comentarios La interpretación De una escritura Nunca permitas Que los comentarios Bíblicos Los comentarios Teológicos Los libros Te impidan Oír la voz Del Espíritu Santo Nunca permitas eso Porque la escritura Nunca La escritura La Biblia Nunca va a hacer eso Soy un hombre Que lee de día y de noche Las escrituras No hay nada Que pueda hacer En mi vida Que esté fuera de ellas Y les puedo garantizar Que ha sido edificación En mi vida Y no ha apagado La fe La ha incrementado La fe 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 La fe